Además de meterle mucho amor a las obleas que comercializa habitualmente, don Carlos Jiménez le pone todo el corazón a la hora de contribuir con el desarrollo turístico de Florida Blanca con la creación de estas particulares piezas artísticas. Creamos en el año 2002, en la Feria Florida Blanca, el desfile de silleteros de obras de arte hechas en dulce. Fue una idea que nos ocurrió a los empresarios del dulce y empezamos a trabajar con todo eso. Tras 17 años de dulce creatividad enfocada en la Feria del Municipio, los promotores de la idea lamentaban que sus obras, por ser hechas a base de alimentos, se dañaran muy pronto. Pero la gente venía después de la Feria y decía, bueno, vimos las obras, vimos los cuadros muy bonitos, pero ¿dónde están? No había forma de mostrarlo porque estábamos convencidos de que se dañaban, se descomponían y había que botarlos y de hecho los botábamos. Hace dos años para acá, a raíz de que la gente nos solicitaba ver las obras, pues empezamos a trabajar con los dulces, haciéndolos de una forma más resistentes, más compactos. Teniendo como materia prima dulces de arroz, de apio, de sidra, arequipe, obleas, cortado de leche, el mazapán, entre otros, las manos de los artistas locales destacan lugares icónicos de Florida Blanca, que incluso han participado en la vitrina turística de la ANATO en Bogotá. Acá tenemos el Jardín Botánico, la Casa Paragüitas, tenemos los Matachines, la Posada Montefiori. Cada empresario arma su equipo de trabajo para hacer los selletes. Nosotros tenemos acá un equipo de cinco personas, donde hay dos pintores profesionales, hay un escultor, hay un experto en obras manuales y yo, que soy especialista en dulces. Lo que más llena de orgullo y satisfacción es cuando llegan los turistas acá y ven la obra y dicen, wow, qué bello, mire cómo lo hicieron. O sea, porque la gente ve la obra y no se imagina lo que hay detrás de la obra. Las obras en las que llegan a trabajar diez días o más en su creación pueden ser apreciadas en los locales de la calle del Dulce o cuando los silleteros las exponen en los desfiles de cumpleaños del municipio.